Pero no fue solamente Luis por parte de sus declaraciones, sino también en el cuerpo técnico y evidentemente sobre su DT, Fernando Araújo, y también sobre otros que han brindado sus declaraciones a los futbolistas. Escuchemos. Sí, por lo que vi, planteó un 4-3-3 ahí, pero bueno, las variantes tácticas y los jugadores los tiene para hacerlo, así que bueno, ahí sobre la marcha iremos viendo cuál es la propuesta que nos puede dar. Y bueno, ya te digo, estando mismo en el estadio, también un poco tener en claro lo que va a ser la pelota parada, las marcas individuales, pero eso lo vamos a ultimar estando ahí ya en el partido. Ya dimos vuelta a la página de lo que fue esa amarga derrota con Real España ahí en el final, creo que el equipo había hecho un gran partido y bueno, ahí se nos escapó en el último minuto. Pero bueno, esto es de dar vuelta y no hay tiempo para lamentarse, así que ya preparando el partido que va a ser con Motagua, que va a ser también intenso y va a ser durísimo. Sí, está muy parejo todo, es un campeonato, creo que Pedro lo dijo el otro día en una conferencia, un campeonato apretado donde, a ver, el único que ha sacado una ventaja ha sido España. Después nos separa, creo que un punto, dos puntos del resto. Entonces está todo medio entreverado, pero bueno, lo importante es recuperar, porque el esfuerzo del fin de semana fue duro. Recuperar a los muchachos y bueno, y ver de qué manera llegan. Y si no, ahí tenemos un plantel que, bueno, puede suplir alguna ausencia que podamos tener. No por lesión ni por nada de eso, sino por un poco de cansancio físico. No, plantear un partido, a ver, como lo hicimos el otro día con Olimpia. Yo considero que ni tampoco es meterse atrás, ni tampoco es volverse loco. Y sí hacer un partido largo, inteligente, sabiendo que dura noventa y tantos minutos. Y bueno, también ver un poco la propuesta del rival, sabiendo que es un equipo grande, que tiene individualidades muy importantes y eso potencia el colectivo. Así que tratar de mirarlo el partido de la manera que más nos convenga a nosotros. No, la verdad es que es un bonito partido. Sabemos de que ellos tienen un buen plantel. Igual nosotros hemos trabajado para estar muy bien y esperar que nosotros podamos obtener los tres puntos, pero para eso vamos a trabajar el día del partido. No nos vamos a referir a todo el grupo de ellos, porque como tanto los que van, como los que puedan entrar, pueden hacer un buen papel. Pero nosotros nos miramos a nosotros para enfocarnos para hacer un buen partido y esperar que se nos pueda dar el resultado. Bueno, pues era una derrota bastante dolorosa, terminar ese minuto y pues así es el fútbol, ¿no? Esto es el fútbol y respecto a lo de Motagua, creo que viene haciendo las cosas bien también. Pero nosotros también tenemos un equipo que deja guerrido, ¿no? Creo que lucha hasta el final y creo que costará, ¿no? No, es un equipo que juega muy bien. Creo que son los dos delanteros, Mendy y Rubilio, que andan en un buen nivel también y son los que andan haciendo los goles, ¿no? ¿Te miras marcándole a Motagua? Sí, claro, no todo partido. Creo que uno va con el deseo de poder marcar cada partido y poder hacerlo bien dentro de la cancha. Sí, sí, yo creo que todos los partidos son así. Nosotros tenemos que tratar de mantener nuestro juego, dejar que ellos salgan un poco con pelota, tratar de esperar un poco. Y bueno, yo creo que por ahí va a estar el partido. Bueno, yo creo que en pelota quieta es un equipo complicado que ha hecho goles y bueno, yo creo que ahí es donde más hay que estar atento. Venimos acá a sumar a tres. Es una linda oportunidad. Lamentablemente se nos escapó el punto la semana pasada, pero bueno, creo que hay momentos para reivindicarse. Y creo que esta es una linda oportunidad contra un gran rival.